Mendoza José Francisco era el hombre de aquel rico amor de tal Que no al robar al pueblo de una puta de ganas Que no al día quiero agarrar por el cuerpo del delito Barrio con cinco nubes, águil o lento y sonido Por el palazo del pecho era imposible escapar Y por el salón de su caer, la sangre me quiere hogar Y por el salón de su caer, la sangre me quiere hogar Y por el salón de su caer, la sangre me quiere hogar Y por el salón de su caer, la sangre me quita Me quedan cinco en la caña, ni dos en la caminera Alcanza un riego a su cuerpo, antes de que se volviera Alcanza un riego a su cuerpo, antes de que se volviera Alcanza un riego a su cuerpo, antes de que se volviera Alcanza un riego a su cuerpo, antes de que se volviera Alcanza un riego a su cuerpo, antes de que se volviera Alcanza un riego a su cuerpo, antes de que se volviera